Ha hablado el viceprimer ministro turco este martes de la legitimidad de las protestas, las ha reconocido, hablamos de protestas antigubernamentales. Vamos a escuchar que fue lo que dijo hace más de ocho días que se están agitando en el país esta serie de protestas y en consecuencia la represión policial. Escuchemos. El uso excesivo de la fuerza contra las personas que inicialmente protestaban defendiendo al medio ambiente. Fue equivocado e injusto, así que pido disculpas a los ciudadanos heridos. Es lo que puedo decir, pero tampoco puedo disculparme contra quienes causaron daños en las propiedades públicas y en las calles, tratando de impedir el libre tránsito de las personas. Veamos ahora algunas de las zonas donde se producen las manifestaciones en contra del gobierno del primer ministro Recep Tayyip Erdogan. Las protestas se han extendido en 10 ciudades, entre ellas la localidad de Izmir, en la costa este. Ancara, la capital en el centro de Turquía y Andana también al centro de ese país.